Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 8 de Octubre. Santa Pelagia y Santa Tais Penitentes. La antigüedad cristiana se alimentó con el encanto de estas dos historias que de algún modo llevan al corazón cristiano la añoranza de la inocencia perdida y animan a la vuelta. Es un consuelo encontrar en la tierra los rastros de quienes, habiendo sido presa del desarreglo, de la mala vida que por algún tiempo juzgaron como buena, del desorden y la lejanía de Dios, pues resulta que han sido gente que se salva. Y son una gran luz en la oscuridad que alienta la esperanza de nosotros que somos pecadores. Estas actitudes están personificadas en Pelagia y Tais. Pelagia. Se la presenta como una de las más insignes pecadoras del mundo. Allá por la segunda mitad del siglo V, en la Antioquía, esta era el escenario de sus danzas sensuales y altaneras, se la llamaba Margarita, que es la traducción de Gema. Quizás porque en ocasiones lo único que cubría las carnes de la extrahermosa eran collares de perlas. Tuvo en el marco de la Providencia la suerte de toparse en el año 453 con Nono, Anacoreta de Távenas, sacado de allí para hacerlo obispo de Edesa y trasladado a Heliópolis de Siria, que por el momento participaba en un concilio provincial convocado por Máximo. Bastó oírlo para que Dios la moviera a sincera conversión, pidiera el bautismo y cambiara sus danzas, sus máscaras y avalorios por la penitencia. Termina el relato de su historia diciendo que murió penitente en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, en el año 468. Pais fue anterior a Pelagia en el tiempo y en los oficios. Se educó como cristiana, pero la vida, sus encantos, el hambre de placer y el atractivo de las riquezas, estropearon tanto la acción de la gracia que pareció no conocerla. Pelagia, vive entre lujo y la prostitución de Alejandría. Refiere la narración que Pafnusio, el del desierto de Tavaida, la recordaba de años atrás y sentía dolor, más que quien tiene una astilla clavada en el cuerpo por la perdición y el escándalo de la cristiana. Sus penitencias dieron resultado, provocó un encuentro con ella y fue el instrumento de Dios para el cambio de Tais. Ahora está deshecha en lágrimas, implora el perdón del Maestro. Le ruega su oración impenetrante, recurre a la misericordia de Dios y pide que se le imponga penitencia. Muere penitente, reconciliada por los años 348 y se le honra en las menologías griegas. Es patrona de Alejandría y se la representa arropada con ricas y coloreadas sedas, con un espejo símbolo de la coquetería y una gargantilla de perlas que representan sus riquezas mal adquiridas. Las dos son una delicada muestra que realza la misericordia del Señor. Otros santos del día de hoy son San Evodio de Rowén, San Félix de Como, San Hugo de Génova, Santa Ragen Freda, Santa Reparada Virgen y Mártir. Señor, que a imitación de Santa Pelagia y Santa Tais Penitentes, reconozcamos nuestra vida de pecado y podamos escuchar que Dios nos llama por medio de las palabras de un hermano que ora y nos habla preocupado por nuestra salvación y ayúdanos además a abandonar esa vida y seguirte para nuestra salvación. Amén.